Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, pónganse cómodos y disfruten del video Hoy les voy a compartir otra de mis configuraciones del modo zombies, el cual te puede servir o tal vez no Pero con esta configuración yo he llegado a ganar varias partidas Ahora nos toca el puesto número 3, en el puesto 3 tenemos a la PDW-57 ¿Por qué elegí esta arma para colocarla aquí en el armero? Pues porque la cadencia de disparo, el daño que hace Además de la cantidad de balas que tiene en un cargador, compensa a la arma ¿Qué le he colocado? Los accesorios que son aquí directamente, empecemos por el cañón Tiene un cañón de tirador OWC, el cual te da 4.4 de dispersión de balas al disparar con la mira 35% en alcance de daño, retroceso horizontal 13.9, retroceso vertical 10.5 A pesar de que te reduce la velocidad de movimiento, no se nota en el modo zombies Porque es un arma ligera, es un subfusil ligero En la boca de cañón le he colocado el supresor de fogonazo ligero MIP Para aumentar la dispersión de balas al disparar desde la cadera, un 7.8 Y también me beneficia el apuntar con la mira, con un 9.6, además del fogonazo oculto Luego le coloqué una empuñadura frontal de mercenario El cual me da 6.9 de retroceso vertical Y un 11.2% de dispersión de balas al disparar desde la cadera Yo siempre disparo de cadera en el modo zombies ¿Por qué? Porque me ayuda mucho al momento de disparar oleadas y oleadas a zombies A eso le coloqué también el láser de 5MW de MIP El cual me da 17% de dispersión de balas al disparar desde la cadera Y un 25% de retardo para desprintar al disparar Eso para compensar la velocidad de movimiento que perdí con el tirador Y aquí, como no tiene cargador extra O sea, el cargador que tiene es lo tope Le coloqué balas blindadas Para que la penetración de balas sea mucho más hiriente a los zombies Otro también que puedo colocar es este Fuego salvaje desde la cadera También sirve Porque aumenta la precisión al disparar desde la cadera Cuando salto o me deslizo Es decir, cuando me voy deslizando de un lado para el otro O cuando directamente salto Eso también me puede servir Esto quizás también puede servir Porque al abrir la pierna del enemigo se reduce su velocidad Y también que las balas al dispararles a las piernas Reduce su... o sea, le ralentiza al movimiento del enemigo En este caso que son los zombies También puedo colocar esto que es predigitación Esas combinaciones de las que te estoy mencionando pueden ser opcionales Para descargar más rápido el arma Y también te puede ser muy útil Si tienes pocas balas Ok, esa es la configuración del puesto número 3 Espero que te sirva Si te sirve me haces saber en los comentarios Si no, pues seguimos probando nuevas más armas Y te paso la configuración Para que te pueda servir Los puntos buenos y malos de esa arma Los pros y los contras son que Bueno Los puntos negativos es que Tengo un 3% de velocidad de movimiento Menos O sea, soy un poquito lento Pero como es un subfusil entonces Compensa la velocidad El otro es el tiempo de apuntado con la mira Es 31% Y es muy mucho para un subfusil Pero como yo no apunto con la mira Más que todo disparo desde cadera Entonces Me sirve Aquí lo que tengo mis beneficios son Penetración de balas Y 36% de dispersión de balas Al disparar desde la cadera Eso me sirve mucho Porque Al momento de apuntar Pierdes mucho tiempo Yo he visto que se pierde mucho tiempo 35% de alcance de daño Y a pesar de que Estoy disparando más que todo de cadera Tengo un 14% de dispersión De balas al apuntar con la mira Lo cual compensa El momento de apuntar Digamos Si quiero O tengo tiempo Al apuntar para la cabeza A los zombies siempre se tienes que apuntarse a la cabeza Porque es su punto más débil Excepto los que están totalmente encapuchados Ok Esa es la configuración Espero que te sirva amigo Si es si te sirve Me la has sabido en los comentarios Y si no Pues seguimos probando más armas Para que te puedan Servir en el futuro Ok Eso es todo por el video de hoy Sean buenas personas Tomen agua Y nos vemos en el próximo video Amigos Adiós